Hola chicas de Arte Latina, vamos en esta oportunidad a explicar cómo se hace el yeso casero. El yeso es el material básico cuando nosotros queremos empezar a hacer Mixed Media Art. Entonces, yo voy a probar en esta oportunidad hacer yeso poniéndole un poquito de arena como mencionó Maggi Fernández en un video. Este yeso, o sea, es un material para dar textura. Hay yeso comercial, pero si nosotros vamos a dedicarnos al Mixed Media Art y al Journaling, como un hobby, nos va a salir demasiado caro. Así es que yo he visto que muchas que ponen sus videos ahí están comenzando a hacer su propio yeso. Entonces, yo voy a comenzar a hacer, quiero decirles que he estado experimentando con varias cosas que las voy a ir compartiendo poco a poco en el mes. Y yo le voy a poner un poquito de arena. Le voy a poner talco. El talco es el que se usa. Esta es la base. Yo lo voy a ir haciendo al cálculo porque voy haciendo poquito. Tengo, de hecho, esto lo estoy haciendo para demostrar. Porque aquí tengo mi bote. Un bote más grande que hice el otro día. Un bote reciclado. Y aquí tengo todavía. Pero como estoy usando bastante, pues voy a tener que hacer más. Entonces, y se usa de este talco, de cualquier talco de bebé. Yo compré de más barato. Entonces, el siguiente ingrediente es el pegamento. Echarle pegamento. Vamos a ir calculando. Normalmente, bueno, este, mejor voy a dar en la descripción del video los ingredientes, las proporciones para que ustedes, pues, aprendan a hacerlo, vean. Luego esto se mezcla. ¿Verdad? Bien mezclado. Hay personas que, en videos, yo he visto de que lo hacen así. Solamente el pegamento y el talco. Entonces, es un yeso transparente. Porque cuando se seca la, la, ¿cómo se llama? El pegamento queda claro. Yo he estado, esta misma, digamos, receta, yo la he ocupado en diferentes, con diferentes colores. Quiero mostrarles aquí. Aquí, aquí yo puse un color rojo. Este es añelina. ¿Verdad? La que se usa para teñir ropa. Queda un rojo bastante brillante. Aquí le puse carbón activado. Para negro. Pero también se puede poner acrílico. Todas estas cosas se pueden hacer, colores se pueden hacer también con acrílico. Este amarillo es acrílico. Con pasta. Entonces, estos quedan, si ustedes pueden ver la consistencia, para pintar queda súper bien. Porque ya no se, es una, como pasta. Es como pasta. Yo nunca había probado hasta hoy. Y estoy fascinada porque es más fácil pintar. Se pinta con espátula. Este es morado acrílico. Del mismo, de la misma base que estamos haciendo. He hecho lo mismo. La única diferencia es agregarle el color. ¿Verdad? Ah, y este les quería mostrar. Este es café. Café instantáneo. Este da un color fabuloso. Lindo el color. O sea, beige. ¿Verdad? Y da como el, 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 el efecto ha viejado. Que nosotros tanto andamos buscando los, los que les gusta el vintage. El estilo vintage. Ah, y este es, ah, este es otro acrílico. ¿Verdad? Entonces, hay posibilidades hasta decir ya no. Entonces, lo, lo que yo he ido haciendo es buscando botecitos pequeñitos. Y para ir haciendo poquito a poco los colores. Y en lo que voy usándolos se me termina y voy haciendo más. Y voy probando con más, más colores. Entonces, eh, esta es la base de todo. ¿Verdad? Ustedes pueden dejarlo más fluido o menos fluido dependiendo de lo que ustedes, como lo que, la consistencia que ustedes vayan haciendo, queriendo hacer. ¿Verdad? Entonces, yo le voy a echar un poquitito más de talco. Y entonces, yo lo voy, este, mezclando. Y miren cómo va quedando. Entonces, esta consistencia quizás es un poquito más la que yo estoy usando. ¿Verdad? Entonces, esta es la base. Puede ser, ah, y si quieren, le ponen color blanco. Yo creo que esta la voy a colorear de café. Ah, tengo que conseguir el café. No lo veo por aquí, creo que. Ah, encontré el café y voy a ponerle un poquito con un medidor casero. Y lo voy mezclando. Hasta conseguir el color que quiero. Echar un poquitito de agua. Miren qué bonito el color. No puedo ser más o menos intenso. Este es el color que a mí me ha fascinado. Miren. Entonces, es bien fácil aplicarlo con la misma espátula. Que estoy moviendo. Miren qué bonita la consistencia. Entonces, pareciera que estamos en la cocina cuando vamos a aplicar esto. Miren qué bonito el color. Y se siente la arena. Cuando estamos haciendo nuestros trabajitos. Miren qué bonito. Entonces, esto se seca. ¿Verdad? Usualmente, lo que más la gente usa es el blanco. Porque el blanco, después del blanco, usted le puede montar cualquier color. ¿Verdad? Pero este es para... Para envejecerlo. Para que no quede tan blanco. Pues, este color a mí me ha fascinado. Entonces, por ejemplo. Aquí estaba haciendo yo unos... Así, como experimentando, ¿verdad? Y miren qué bonito se queda. Entonces, este, el yeso, es el ingrediente básico. Es el ingrediente que se usa en la página para que el resto de la pintura que usted va a aplicar se agarre. A la superficie. Miren, por ejemplo, este que estoy haciendo yo casero. Miren. Miren la consistencia. Entonces, hay una pasta también que se llama pasta de relieve. Esa pasta de relieve es prácticamente lo mismo. Pero más... ¿Cómo le puedo decir yo? Más sólido. O sea, el sólido es lo que le va a dar... Este es una pastita que mire cómo se desliza. Pero si yo quisiera pasta de... O embuido, le dicen también. Pasta para relieve. Y usarlo con stencil. Y hacer figuras en mi página. Yo tendría que echarle un poquitito más de talco. ¿Verdad? Pero mire qué bonita la consistencia. Uno puede hacer toda clase de... Miren, la textura que queda. Eso es lo que andamos buscando en el art journal. Perdón, en la mixed media. ¿Verdad? Que quede la textura. ¿Verdad? En los trabajos. Entonces, la base es esta. La base es el yeso. ¿Verdad? Y como les digo. Hemos... ¿Cómo se llama? Sacado colores de diferentes materiales. Porque esto... O sea, yo ayer fui a comprar y me quedé... Ya tenía como un año de no ir a la tienda. ¿Verdad? Porque no me estaba dedicando a esto. Y me quedé... ¡Wow! En unas tres cositas, 20 dólares. Y me quedé... ¡Wow! ¡Qué bueno que podemos hacer estos materiales en casa! Recuerden que este es un hobby. ¿Verdad? O sea, este es un hobby que probablemente si lo desarrollamos podemos llegar a mucho. ¿Verdad? Pero para mientras tenemos que hacerlo con lo que tenemos. Entonces, esta es otra opción para los colores. Si no tenemos acrílico. Yo no lo he probado. He probado la añelina. ¿Verdad? Pero Silvia me dio esta idea de los colores con estos colores que se usan para pastelería. Y yo aquí tengo un set que ha estado sentado ahí en la cocina. No sé, 10 años tiene. Ahí estaba cuando me casé con mi esposo. Él lo compró. Y no lo ocupamos. Entonces, esto es un color concentrado. Voy a hacer más en próximos videos. Y vamos a ocupar... O sea, a hacer muestras. Y hacer la demostración de cómo se aplica. Entonces, amigas. Es todo por hoy para que no quede el video tan largo. Entonces, nos vemos en el siguiente video.